¿Qué tal amigos de YouTube? Y bienvenidos a este nuevo video del unboxing en donde hoy presentamos El CAT S62 Pro Antes de empezar, como siempre, aclarar que este teléfono no es mío, es de mi padre Y que ya está de regreso el teléfono Caterpillar que hace mucho tiempo que no hemos visto un teléfono de esta marca Así que, sin más triángulos, ¡vamos con el unboxing! Muy bien, aquí tenemos el packaging del CAT S62 Pro Que como pueden ver, es muy diferente con respecto a las anteriores de Caterpillar Así que, sin nada más que decir, partimos abriendo la caja ¡Así! Y lo primero que encontramos es el dispositivo Que lo vamos a sacar de inmediato Mmm, bastante ligera Se la vamos a dejar a un lado para ver qué otras cosas tienen Primero o no primero, nos encontramos con este cartoncito Donde aquí adentro están la tarjeta de garantía y el manual de instrucciones ¡Ay! ¡Mira qué tremenda sorpresa que nos dejó a el pinchito para la tarjeta SIM y memoria micro SD! Vamos ahora con la siguiente parte del packaging ¿Y qué tenemos aquí? Tenemos este gran enchufe Que, mucho ojo con esto, porque ahora es enchufe inglés Pero, donde compramos en este caso en Mercado Libre son inteligentes Y nos mandaron este adaptador de enchufe chileno Y, por último, lo que nos sobra es este cable Que, en este caso, es un USB a USB tipo C Bueno, no hay nada más Eso es todo No hay audífonos otra vez Pero bueno Bueno, es todo lo que venía en esta caja Porque la parte importante es esta Aquí la tenemos en Gloria y Majestad El CAT S62 Pro Que, como pueden ver, el tamaño a simple vista Se redujo un poco con respecto a sus antecesoras Y el peso es bastante ligero Como pueden ver, aquí tenemos su clásico botón de volúmenes El botón de encendido y apagado Abajo, el parlante junto con el puerto USB tipo C En este otro lado tenemos este botón de emergencia, por lo que entendí Y aquí es donde se encuentra la bandeja para esto La bandeja para la tarjeta de memoria microSD y nanoSIM Bien, vamos a encender el teléfono y ahí está, chiquillos Aquí tenemos el CAT S62 Pro ya encendiendo Mientras tanto que el teléfono ya está encendido Vamos a ver qué tal en la parte trasera Donde podemos ver aquí una sensación de goma Muy, pero muy interesante Y tenemos también este sensor de huella táctilar Y estas dos cámaras, que una de ellas es cámara térmica Y la otra es de 12 megapíxeles con sensor Sony Bien, tratamos de sacar esta laminita de aquí Y mira qué pantalla es Por las especificaciones vi que tenía una pantalla TFT Y no super AMOLED Pero por lo que estoy viendo a simple vista Me parece una muy buena calidad en todo caso Y bueno, ahí está entonces este gran unboxing De este nuevo CAT S62 Pro Ahora vamos a aprovechar de mencionar las cosas a destacar De este CAT S62 Pro Primero, la parte más curiosa, al menos para mí Es que la pantalla es de 5,7 pulgadas Y que además es resolución Full HD Plus Por lo menos a mí a simple vista Sí se ve bastante nítido Además, en esta misma pantalla Dice que está preparada para funcionar con guantes húmedos Y dedos húmedos Y además, el tema de la protección de la pantalla Que ya venía de serie Tiene Gorling Gorilla Glass 6 En cuanto al procesador de este dispositivo Es un Snapdragon 660 Con 6 GB de memoria en RAM Y en cuanto al almacenamiento interno En este caso es de 128 GB Ahora, la que más nos interesa El tema de la cámara Que en este caso tiene un sensor de la marca Sony Que llega hasta 12 megapíxeles Y una de las características que más se destaca Es la nueva cámara térmica FLIR Porque con esta nueva cámara térmica Va a haber una mejora sustancial Con respecto a las antecesoras Donde, supuestamente No solamente detectará la temperatura Sino que también La fuga Los cortocircuitos Etcétera En cuanto a la batería Como siempre No es extraíble Ya viene integrada Sus 4000 mAh En cuanto a la resistencia Aquí hay 3 certificaciones La IP68 IP69 Y la MILSPEC 810H Que este último Vendría siendo la certificación Tipo militar Que por lo cual Obviamente Esas 3 certificaciones Son resistentes al agua Al polvo A vibraciones A presiones A caídas Etcétera En cuanto a la resistencia En el agua Si la quieres sumergir Será 1 metro y medio Por 30 minutos Y en cuanto a la caída De este dispositivo Llega como máximo 1.8 metros de altura Y por último El sistema operativo Que viene de serie En este CAT S62 Pro Es un Android 10 Bueno chicos Ahí está entonces Todo lo que es Este majestuoso teléfono CAT S62 Pro Muchas gracias por ver Este nuevo video unboxing Aquí en NBC Televisión Chile Si te gustó Denle like Y suscríbanse A mi canal de YouTube Nos volveremos a encontrar Hasta el próximo video Chau chau